Volvemos a La Palma para buscar más detalles sobre la nueva boca que se ha abierto en el volcán. Es una de las novedades que nos deja la evolución de hoy. En un día en el que todos los ojos están también puestos en sí, la colada norte afecta al barrio de La Laguna. Guadalupe Mejías. Sí, en principio, según el P-Volcán, no afectará. Las dos ramificaciones de la colada principal evitarán el barrio, confluirán en su camino hacia el mar, pero no lo atravesarán. Bueno, estamos pendientes aún así del avance de esa colada y, como decís, de la nueva boca que se ha abierto al otro lado de la montaña, en la ladera sureste. Además, también estamos pendientes del cambio en las condiciones atmosféricas, del empeoramiento en la calidad del aire, porque según las predicciones, la llegada de una masa de aire africano y una inversión térmica empeorarán la calidad del aire y quizá haya que confinar temporalmente a las personas más afectadas.